Así se puede, ya estamos poniendo, o sea, yo puedo decir p***o y entonces ya... Y solo sale... Ya se lo escucha, p***o Ya se lo escucha, hito ¿Les gustaría venir al Prado? P***o Bueno muchachos, un día nuevo, ya terminamos de ver el Madrid de ayer Hoy nos cambiamos, estamos fresh Se juntaron nueva gente al viajecito Bueno, por aquí está Joselín Ahí está Tefo Está el Luisquito que ya lo conocen, ¿verdad? Y pues vamos ahorita a comer porque nos despertamos bastante tarde Nos despertamos tarde porque estamos cansados, un montón de cosas Entonces ahí vamos a ver qué comemos Les voy a dejar igual unas tomas virgas Estamos caminando en Madrid Bueno, nos distrajimos un poco y vinimos aquí a los campos de... ¿dónde estamos mucho? Del Prado Buenas tardes aquí en el Prado Jardines del Prado Bueno, no, en serio, tenemos el Museo del Prado de atrás que la están remodelando Por aquí tenemos una iglesia bien bonita que no sé cuál es Y por ahí está la RAE La RAE, la Real Academia Española Las personas que dicen que se puede decir impreso e imprimido al mismo tiempo Que coragoso de que no sabe escribir Decir que es un letrado, decir que sí se puede decir imprimido Él está grabando palo y yo no sé qué dije Es que mi Dios no se puede decir malas palabras No, son pajas, sí se puede, ya estamos poniendo, o sea, yo puedo decir pito Y entonces ya... Y solo sale... Y ya se lo escucha Ya se lo escucha hito ¿Les gustaría venir al Prado? En el museo podemos encontrar obras de Goya como el Grito de los Suspiros El Alma Mater de Madrid ¿En serio? Sí ¡Brother! ¡Brother! Es que aquí ya él es madrieño, aquí es madrista Bueno, y ahora nos vamos a dirigir a los jardines celestiales A los jardines del Suspiros Seguimos después ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Se van a cazar! ¡Se van a cazar! ¡Se van a cazar! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Alguien que le grite ¡No lo hagas! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Vamos chicos! ¡Sagriman a esta aventura! ¡Oh yeah! ¡Avamos! ¡Aquedarnos dos patos Fox! Dato curioso, ya no hay guate Pego cinco pesos y te tiras al lado ¿Cinco pesos? ¿Cinco pesos? ¿Diez pesos? ¡Diez pesos se me tiró! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Adiós! ¡La atractiva es mi cámara! ¡Es la fuente de Neptuno! ¡Mira! ¡En serio! ¿La atractiva es qué? ¡Es la cámara! ¡Te lo juro! Ahorita me acabo de dar cuenta que hay mujeres que te están viendo porque tenés una cámara ¡Ay sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¡Ala que linda! ¡Es una buena teoría! ¡Es una buena teoría! ¡Tenés que admitir que la belleza por acá no solo es arquitectónica! ¡Es increíble! Creo que Dios hizo una buena... ¡Ah, es el lago! ¿Cómo se les presentó el lago de Atitlán? ¡¿Cómo se les presentó el lago de Atitlán?! ¡Desde menos! ¡Gracias! El lago de Atitlán ¿Qué tu lago, alcitas? ¿Cómo se tu quiere en qué año? 1934 Por el arquitecto Quieren que hable como Arnie Vamos amiguito Ahí Rafa Carrera Ahí con su Oigan 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 Puedesía musical Oigan oigan respete Es el mismo Vamos a saludar Dato histórico No vamos a dar mucho el zoom Te voy a hacer un dato histórico En ese café, mostrar el café Shut the fuck up En ese café Se sentaba Sergio Ramos Sergio Ramos En su juventud No lo se hombre pero Sergio Ramos de Real Madrid Sergio Ramos de Real Madrid No lo se hombre pero Estaba sentado ahí un día Tomando un café Que onda muchachos como están Estoy hablando un poquito callado Porque pues aquellos ya están durmiendo verdad Hoy lo vieron en el video de hoy Ya somos más gente en el viaje Y les quería contar que todos son mis amigos Tal vez no explique mucho durante el video No hable mucho de lo que hicimos Es más Fue más grabar tonterías la verdad Y pues ser amigos Porque eso es lo que somos verdad Somos amigos que estamos de viaje ahorita Y es bastante agradable Es bastante divertido salir con tus amigos de viaje Es una experiencia totalmente diferente En las personas que ya viajaron con sus amigos Pues sabrán como es viajar con amigos Y con tu familia Es totalmente diferente Pues los dos cosas Voy a tratar de hablar un poquito más callado Porque aquellos ya están durmiendo Y no los quiero despertar Como les estaba contando el video de hoy A lo mejor queda un poquito más corto Porque literal no hicimos nada más Que grabar tonterías de nosotros Visitando el Prado Visitando la launa Visitando un parque A ver como se que el video va a quedar algo corto Les voy a contar un poquito de la experiencia del viaje Lo poco que llevamos Porque la verdad llevamos dos días de viaje Desde hace meses teníamos la idea con Luis De hacer un viaje grande De irnos a Europa De conocer bastantes países No solo vamos a estar en Madrid No solo vamos a estar en España Créanme que falta Muchísimo viaje O sea literal solo llevamos dos días Y nos falta casi un mes y una semana enteras Lo planeamos todo Fue súper organizado Escogimos vuelos Vimos lugares Qué lugares queríamos visitar Cuáles fueron los hoteles más baratos En fin Hicimos un excel completo del viaje Del presupuesto Del dinero que íbamos a gastar Y pues lo logramos Llevar a cabo Lo logramos Pues ya estamos aquí o no Si quieren que les haga un video Totalmente diferente Ya cuando regrese De cómo hacer un viaje De cómo planificar un viaje Cómo te sale más barato Pues déjenlo en los comentarios Me gustaría saber Si quieren pues caer un video así Espero que les guste este tipo de videos Espero que se diviertan bastante No sé si les gusta este tipo de vlogs Creo que el tiempo es exacto Seis minutos veinte Seis minutos algo Voy a estar haciendo todos los vlogs Creo que es un tiempo prudente Se disfruta el contenido Se mira buenas tomas Y también pues no se aburre uno Porque después haces vlogs De diez minutos Y la gente como que se sale al seis Y pues no tiene sentido Bueno y eso es todo Disfruten del viaje Disfruten los videos Que vaya a hacer aquí No sé si los voy a Tener todos editados Para cuando termine el viaje Voy a tratar de subir un par Durante el viaje Eso espero Pero pasenla alegre muchach Esta historia continúa Nos vemos en un próximo video En un próximo país No sé dónde vamos a vernos Bye